Y sean todos muy bienvenidos a Mundo de Tecnofa Más que nada les dejo este video diciéndoles que voy a estar un poco más activo Intentando hacer directo todos los viernes Y perdón, en el lugar donde me encontré en la vacación no había voy a internet Las partidas que grabé y edité No las voy a subir, ya, no las voy a subir Pero tenía como unas 11, 12 La cosa que ya está muy vieja, así no me gusta subir material antiguo Este partido por ejemplo lo hace juego hoy día Con Ezequiel, Bastian y Manu Sí, uno también Y bueno, más que nada pedirle disculpas Y decirles que voy a estar un poquito más activo A partir de septiembre lo voy a dejar Voy a, por lo menos yo No sé si Alejandro lo va a hacer Pero voy a darle un parón al canal Debido a que no voy a Tengo que prepararme para la vacación Y ya, así que Después como en diciembre Volveré a full Muchos directos Pero más que eso nada Y bueno Hasta otra Espero que les guste el resto del video No, pide, mira, mira ¿Qué me hace? 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 La vida me da muchísimo de la hora No, tengo 2, 2, 2, 3 No estoy llegando, Manu Buena Bastian Muy buena ¿Quién dice que esos mamás lo hacen wac? Yo Yo nunca lo dije Mira nada que haces para, güey, ¿no? Aunque sí son malos humor No, 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 no Yo le vi una First Blood Así que no sé No sé nada, ¿qué? ¿Vos te parece que vivas que te quiten los cientos? Una P No, pero ese tiene más sensorial ¡Carlos! ¡Ahí está! ¡Vale, Carlos! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Dame! ¡Dame acá! ¿Qué vamos? ¿Diga cerca de este? No, no quería cerca de este No quería cerca de este Es que soy yo voy a hacerme gases El flash salió El flash salió... El flash salió... Co... Y... No hay que hacer eso 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 Es normal Che, miren, miren mis velocidad Me lo conozco Tengo que hacer un tipo de tiro Ey, que lío esta tipo No deja que esta pelea No hay que hacer cosas No se me esta relajando Vos te crees que esto es el único No, yo me digo por Ey Te gusta Te la deje yo ¿Viste? ¿Viste? ¿Sabes que esto? Doble Tenian 800 armaduras y la mina me bajaba El bote baja Nooo Ahí sí No 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 ¿Está en la goma?